La disputa Mimos gato Hay gatete Míralo El cosito No se de que me hablan La paz nunca fue una acción De repente mato al gato Pero que mira que tengo una colección de gatetes Que todo lo hay entre gatetes Voy a mimar el marrón ahora Ven aquí gatito Que vienen más gatetes Mira acariciados hermanos Mal o mal Para ustedes también gatitos Estoy rodeado de gatetes Bueno gente, seguimos jugando Tengo ejército ¡Tengo ejército de gatos mi gente! ¡Vamos! ¿Me siguen? Que sí, que sí Ya está ejército de gatos Vámonos ¡Gatos a atacar! No, 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 no Está saliendo como... No está saliendo eh Siempre fui Team Eh... Que parezca... Una persona... ¡Ah! ¡Tu puta madre! Team parecer que te voy a arrancar la vida Por... Por... Los ojos ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Hostia, es verdad Hay veces que se olvide el castellano No se preocupen, mi gente ¡Que todavía están los gatos! Míralos ¿Se me ha perdido uno? No, míralos Hablando de creepers Un día de estos tenemos que continuar la serie de Minecraft Tengo ganas Creo que es la primera vez en la historia Que tengo tres series al mismo tiempo Porque Skyrim no lo hemos terminado Y empecé Assassin's Creed Origins Pensando que ya había terminado Skyrim Y luego me acordé a los días en plan No También tengo el Roleplay Además sabes cosas que quieres hacer Bueno, luego me mimas Y me escuchas llorar Empieza ya de paso con Call of Duty A ver, lo bueno que tiene el Call of Duty Es que te lo terminas el mismo día que lo empiezas Solo que acorte los directos Porque quiero pasar tiempo Y tal Y entonces ya no estoy haciendo los directos principales tan largos Pero si en algún momento volvemos a los directos largos Volverían a ser de las campañas Creo en un servidor de Minecraft Aprendí por las malas que un servidor de Minecraft Solamente es perder dinero La única manera de que yo abrí es un servidor de Minecraft Para... Para... Para la gente de aquí Sería que fuese simplemente para suscriptores nivel 2 Por saber cómo funciona Crear un servidor Y que no vaya mal Porque si hago un servidor lo hago bien Había un proyecto Mira Hace unos años Cuando... Cuando en Twitch me iba bien ¿Vale? Y empezamos ese proyecto Y lo único que hice es perder dinero Lo único Solo que en ese momento Las cosas iban bien Y entonces no me preocupaba tanto No, no, no Solo que se vжa No, no 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 Va a ver, mi ordenador es muy bueno, pero el problema yace en que... Señales de violencia y sangre derramada. Debería investigar. Pero también se pilló cuando me iba bien. Esta mesa tiene sangre vieja. Creo que prepararon aquí el cuerpo, pero toscamente. Este trabajo no es muy delicado. Este símbolo está dedicado a Serket, la diosa de la magia, el escorpión. De hecho, tengo ganas de volver a hacer las cosas bien. O sea, tengo ganas. Este hombre está medio devorado por cocodrilos, pero solo tras su muerte. Alguien lo preparó para el entierro y extrajo algún órgano sagrado. El estómago, al menos, le falta. ¡Fuera, eh! ¡Afruntad el abrazo! Pero aguento de aquí, hijo de puta. ¡Tras él! ¿Cuánto llevas streameando? ¡Muérete ya, mi huida! ¿Estreameando o creando contenido? Son dos puntos totalmente distintos. Streameando desde que tengo fibra óptica en 2018, finales 2019. Creando contenido en mi primer canal, que es donde se está resubiendo todo actualmente. Fue creado en 2012. Y desde muy pequeñito, siempre me gustó el tema del vídeo, el tema del entretenimiento y... Y fui haciendo. Alguien te ha puesto una señal. El escorpión es el símbolo de Serket. Actualmente resubiendo las cosas de aquí. ¡Qué escritos tan siniestros! Esto es muy inquietante. ¿A quién lo mató y le extrajo el estómago sagrado, como haciendo farsa de un enti... No puede que se trate de una burda imitación. Vale. ¿Me escuchas ya? Vale. ¿Me escuchas ya? Vale. 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 Bueno. Vale. 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 Bueno. Vale. Está todo en YouTube entonces Eso lo tienes todo en YouTube Tú Desde que creo el personaje Hasta Hasta los días de hoy Mi canal se llama Que si pones YT Te tiene que salir Si no me equivoco Ahí tienes Listas de reproducción De todo Lo que lleva haciendo Desde Desde 2014 Creo Hasta 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 2020 O 2021 Que cambié de canal Pero luego volví a este otra vez Gente Me estoy meando Ahora vuelvo Ahora No Vos 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 El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!